Buenas, buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en el Parque Bermúdez, exactamente en la cancha trece, en la urbanización Tarapacá, donde hace unos momentos se ha producido una balacera que ha dejado a una persona herida. Vemos que sobre esta vereda ya se una prenda de quien sería la persona que ha sido atacada a esta hora del día. La información que se tiene es que esta persona ya ha sido trasladada a un centro médico para su pronta atención. Los vecinos de este sector están muy consternados por este ataque, en este caso de estos fascinerosos, a esta hora del día. Reiteramos la dirección, es el Parque Bermúdez, más conocido como la cancha trece, en urbanización Tarapacá, donde finalmente esta persona herida ya ha sido trasladada a un centro médico para su pronta atención. La Policía Nacional de la Dependencia Policial de La Legua ya se encuentra en este punto, realizando las diligencias pertinentes para las investigaciones. Vemos que se ha puesto un cintillo amarillo, se ha acercado a la zona. También hemos podido observar que ha llegado la región policial Callao, además de la dependencia policial de la Comisaría de La Legua. Esa es la información, entonces, a esta hora de la tarde se registra un herido siendo ya la una y treinta y siete de la tarde en la cancha trece, Parque Bermúdez. La información, entonces, desde este punto vemos una prenda con un charco de sangre en plena vereda, donde, bueno, en este parque que es muy concurrido por personas que hacen deporte, jóvenes, niños, han dejado conmocionados a los vecinos de este sector. Reiteramos, es el Parque Bermúdez, la cancha trece en urbanización Tarapacá, donde una balacera ha dejado a una persona herida. Esta persona ha sido trasladado ya a un centro médico para su pronta atención. Vemos el despliegue policial en este sector del Callao, exactamente urbanización Tarapacá, la cancha trece, Parque Bermúdez, una balacera ha dejado a una persona herida. Hasta el momento no se tiene la identificación de esta persona, ya que lo que se requiere o lo que se ha realizado en el momento es trasladarlo de forma inmediata a un centro médico para su atención. Más adelante estaremos ampliando la información cuando ya la Policía Nacional nos brinde el nombre completo de esta persona que ha sido herida en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Reiteramos, esta balacera a plena luz del día en el Parque Bermúdez, la cancha trece, exactamente en urbanización Tarapacá. estamos a dos cuadras de la avenida argentina, para ser más exactos. la información, entonces, que se tiene a esta hora de la tarde. Reiteramos, la dependencia policial de La Legua ya se encuentra en el lugar. Se ha realizado un cerco perimétrico para poder dar con las investigaciones, en este caso, y poder identificar estos fascinerosos que han atacado el día de hoy a esta persona y que ya ha sido trasladado a un centro médico para su pronta atención. Esta persona ha sido trasladado, para ser más exactos, al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde hasta el momento viene siendo atendido. Este parque, que es muy concurrido por deportistas, se ha convertido en un lugar de inseguridad ciudadana. Vemos el cerco que se ha realizado por parte de la Policía Nacional a esta hora del día, principalmente resaltamos eso, ¿no? De que, a plena luz del día, actos de inseguridad ciudadana, ¿no? Por estos fascinerosos que han atentado contra esta persona, cerca de las 1 y 20 de la tarde, aproximadamente, nos reportan este atentado contra esta persona, esta balacera, que ha dejado a esta persona herida. Para mayor información, esta persona ha sido ya trasladado a el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde hasta el momento viene siendo atendido. Reiteramos, la dirección es Parque Bermúdez, exactamente más conocido como la Cancha 13 en la urbanización Tarapacá. Se puede visualizar en las cámaras que se ha realizado un cerco en parte de la vereda de este sector, ya que hay una prenda manchada de sangre en el lugar, y las evidencias que van a ayudar a, criminalística, a poder dar con estos fascinerosos que han atentado el día de hoy contra esta persona. Esa es la información, entonces. Nosotros vamos a ampliar la información. Apenas ya tengamos los datos de esta persona que ha sido atacada a plena luz del día. Reiteramos, para los que recién se conectan a nuestra transmisión, es el Parque Bermúdez, más conocido como la Cancha 13, donde una persona ha resultado herida tras una balacera. Esta persona ya ha sido trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, y hasta este punto ya ha llegado la dependencia policial, la comisaría de La Legua, que es la dependencia encargada de este sector, para continuar con las investigaciones, y también se está a la espera de criminalística, para que puedan recoger todas las pruebas necesarias, para poder identificar a estos fascinerosos. Además, también ha llegado ya personal de seguridad ciudadana del Callao, hace un momento, se están recién apersonando, personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad del Callao. Entonces, esta es la información que tenemos a esta hora del día. Vamos a nosotros a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional, y estaremos ampliando esta información. Recuerde compartir esta publicación, para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Parque Bermúdez, en la Cancha 13, transmitió para ustedes, Prensa Chalaca TV.